Bueno, ¿cómo están? Voy a hacer esto muy sencillo para mostrarles GTA V jugando con A8 7600 y la RX 560 de 4 GHz azul. Bueno, como ven en pantalla, estoy jugando en 1080, me ponía una frecuencia de actualización de 30 Hz, me puse 60, estoy jugando en una Smart TV de 32 y lo máximo que vamos a poder captar son 60 FPS, por lo tanto, ahí como veían en pantalla es lo que jugué, esos FPS que ven en pantalla es los que obtuve. Cabe de aclarar que si yo dejo de grabar, que estoy utilizando en esta grabación el OES, si dejo de grabar entonces voy a ganar más rendimiento, o sea, más FPS, voy a ganar más FPS y bueno, es mejor, ¿no? Si en el caso, jugar sin grabar, ¿no? Si me está grabando, lógicamente que el audio aumenta, no sé qué es. Y bueno, es lo que ven en pantalla. Me olvidé de decir que estoy con 12 GB de RAM a 1600 MHz, bueno. En cuanto pueda, voy a poner otro módulo de 48 GB para tener 16 GB, que es lo recomendable, la verdad, para todos los juegos, ¿no? Hoy por hoy, 16 GB es lo recomendable. Pero bueno, ahora estoy con 12 GB de DR3600 MHz. La fuente es una genérica de 500 W, también en cuanto pueda. Me pondré una de W, bueno, W reales. Estoy pensando 600 W, por lo menos, 700 W, bueno, en fin, vamos a ver qué consigo. Bueno, mientras las personas se llevan el auto al taller, les sigo comentando alguna otra cosita. También me tengo que conseguir algún monitor, pero no estoy tan apurado. Tengo conectado la PC a la Smart TV de 32, como les decía, y yo que veo un poco mal, porque, bueno, puedo jugar, disfrutar mejor, más grande, o disfrutar mejor cuando juego. Disfrutar más cuando juego, ¿no? Y bueno, ahí parece que hay un helicóptero, y puede ser que el personaje se suba al helicóptero, y vamos a hacerlo de esta forma, se va a tomar un atajo. Y luego se va a agarrar el helicóptero y también el video. Este, bueno, como ven, es eso. Para que nada, para la información, por si te vas a comprar un RX 560, o si tenés el APU A87600, la Motherbar es una FM2 A55M B73, que hay mejores. Esta es la que dispongo yo, ¿no? La que dispongo yo. Bueno, que pasen bien. Chau, chau.